Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies gloriosos San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno, custodio de la fe. Con sencillez, humilde cargintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tu dice fe en Dios y su promesa, tu dice fe, glorioso San José, maestro de oración, alcanzanos el don, de escuchar y seguir la voz de Dios. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies gloriosos San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno, custodio de la luz. Con sencillez, humilde cargintero, con sencillez, glorioso San José, Hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Maestro de oración, alcanzanos el don, de escuchar y seguir la voz de Dios. Muy buenos días para todos. Hoy es la solemnidad de San José, el esposo de la Santísima Virgen María, patrono de la iglesia, patrono de la familia, patrono de todos los hombres. Vamos a encomendarnos todos los varones a San José. Vamos a pedir su intercesión, su ayuda, a seguir su ejemplo. La intención de la misa, en acción de gracias a San José, intención de un devoto. Y también en acción de gracias en el cumpleaños de Guadalupe Montero Herrera, sus cuatro añitos, intención de sus padres y hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar nuestra celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros, Cristo, ten misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Aunque estamos en cuaresma, pero como hay solemnidad, hoy entonamos todos este himno de alabanza a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Córdoro de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente, que encomendaste las primicias de los misterios de la humana salvación a la fiel custodia de San José, te pedimos que concedas a tu Iglesia, con su intercesión, dedicarse siempre a su cumplimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivir reina contigo es la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Vamos a recibir la palabra. Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar la palabra divina, Dios nos va a hablar a través de un hermano, vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor Señor, ve y dile a mi siervo David, cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus padres, estableceré después de ti a un descendiente tuyo, un hijo de tus entrañas y consolidaré tu reino. Él edificará un templo en mi honor y yo consolidaré su trono real para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia y tu trono durará por siempre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente la misericordia del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, curando a David, mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Su linaje será perpetuo. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la fe, la que obtuvo Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así lo dice la Escritura, te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con Dios, que da la vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegara a ser padre de muchas naciones. Según lo que se le había dicho, así será tu descendencia, por lo cual le fue computado como justicia. Palabra de Dios. Por tu palabra, Señor, te damos gracias porque quisiste llenar el corazón de esos sus hijos que te escuchan y te alaban y necesitan de tu gracia y de tu amor. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacobo engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, a tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Pues tener buenos modelos o buenos ejemplos es una gran oportunidad para todos, especialmente en el caso particular para todos los varones. San José. El Evangelio dice que era un hombre justo. Era un hombre justo. Es decir, un hombre que obedecía a Dios. Un hombre que seguía el plan de Dios. Y por lo tanto, José hizo lo que Dios le mandaba. Fue obediente a la voluntad de Dios. Y así concluye precisamente el Evangelio. cuando José despertó hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Y se convierte él en un modelo también de creyente. Porque es que José creyó en aquella noticia que su prometida la joven virgen de Nazaret estaba esperando un hijo. Claro, él se sorprende en su prometida que está en embarazo y él sabe que no es él. Sin embargo, José, un hombre justo que creyó en Dios. creyó en que ese niño que María su prometida esperaba no era un hombre, era por obra y gracia del Espíritu Santo. Y entonces José acoge a María pero también acoge al niño que va en el vientre de María. Los acoge a los dos, los cuida. Por eso se convierte él en un patrono de la familia porque José cuida la familia. Él no le dijo a María no, mi hijita, aborte ese niño, eso no es mío, yo no me voy a encartar. No señor, José acogió a ese niño y también la acogió a ella. Y recordemos otros episodios cuando la familia de Nazaret se encuentra en peligro por causa de Herodes. ¿Lo recuerdan? Y entonces José ¿qué hace? Cuidar esa familia y se la lleva a Egipto protegiéndola. Es un ejemplo para todos los varones de ser justos, es decir, de seguir el plan de Dios, de seguir en obediencia a Dios, ser hombres de Dios. por eso hoy todos los varones de todas las edades miremos a San José e inspirémonos en él para ser unos buenos hombres, buenos caballeros. Pidámosle a él que interceda también por la iglesia acechada, perseguida, el que supo proteger a esa familia, a esa iglesia doméstica que era la familia. Pidámosle a José que interceda, que nos ayude a cuidar nuestras propias familias de tantos enemigos que la acechan, que la persiguen, que la quieren destruir, que San José, el patrono de la iglesia, el patrono de todos los varones, el patrono de todos los esposos, nos ayude a seguir en obediencia a Dios, así como él hizo lo que Dios le había mandado, igualmente nosotros hagamos lo que Dios nos ha mandado, que así sea. Vamos a confesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. y en este día del hombre invocando el patrocinio de San José vamos a bendecir a todos los hombres que están en sus casas enfermos, ancianos, pero también a los que están aquí en esta asamblea litúrgica. Quiero invitar a los hombres guardando la distancia que salgan acá al centro, guardando la distancia. se pueden hacer donde están las señales rojas. Y vamos a bendecir a los hombres porque hay muy buenos hombres y los que no son tan buenos que hoy se inspire en San José. Yo quiero invitar a todas las mujeres que están allí que se pongan de pie y vamos a bendecir a los hombres. Hoy hay una tendencia en muchos movimientos feministas atacan a los hombres que porque los hombres son violadores que porque los hombres no hay hombres violadores hay hombres asesinos hay hombres pero es que los hombres no son todos así vamos a bendecir a los hombres porque hay muchos hombres buenos como San José y repito los que no sean buenos oremos para que se conviertan todas las mujeres extiendan sus manos sobre los hombres amado Dios te damos gracias por la vida de todos los hombres por lo de nuestra familia papá hermanos hijos amigos por todos los hombres que están aquí en este templo te pedimos que por intercesión de San José los hagas a cada uno de ellos santos varones santos hombres para que siguiendo tus mandatos sean también constructores de unidad de amor y de paz en sus hogares amén no de unidad no de unidad de unidad Callando una cruz, se secan las piernas pizarradas de Jesús. Como una mariposa revolotea el niño Dios. Juntos entre ellos todo es amor y se juntaron sus manos. José al cielo subió, vino su niño grabado. Como su sangre derramó. ¿Por qué mi niño se muere? ¿Por qué con tanto dolor atravesaban sus manos? Dime por qué, dime por qué mi Dios. Jesús te llena en sus piernas y una lágrima cayó. El llanto de San José al pequeñito cubrió. No llores tanto, mi padre, nunca te voy a dejar. Juntos somos carpinteros, vamos a trabajar. Y se juntaron sus manos. José al cielo subió, vino su niño grabado. ¿Por qué mi niño se muere? ¿Por qué mi niño se muere? Dime por qué, dime por qué mi Dios. Dime por qué, dime por qué mi Dios. Dime por qué, dime por qué, dime por qué. Espera ya, dime por qué, dime por qué, dime por qué. Espera ya, no hace el favor. Espera ya. 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 Idel, acompáñelo a la puerta. Espera ya. Espera ya. Espera ya. Oren hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tu madre este sacrificio en alabanza de gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, te suplicamos Señor, que a ejemplo de San José, quien se consagró al servicio de tu unigénito, nacido de la Virgen María, también nosotros podamos con un corazón puro, prestar nuestro servicio en el altar, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque él es el hombre justo, que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente, que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, y te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 dice que nos redime, porque mi Dios es santo en la tierra, llena de su gloria es, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comédate todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Bendice a tu Ica Guadalupe Montero Herrera en sus cuatro años de vida. También a todos los que están aquí en este templo, varones. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consúdenos de la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, consúdenos la paz y la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos, de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Amén. 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 Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quites el pecado, que piedras de mí, Que quitas el pecado, daños a paz Recuerden, los que comulgan, hacen una sola fila en la mitad En la mitad, donde están las señales marcadas del piso Donde están las señales Si no hay señales, esperen la banca sentado Gracias te doy Señor, Dios Padre Todopoderoso Porque a pesar de mi indignidad y solo por tu misericordia Has querido admitirme a la participación del Sagratísimo Cuerpo de tu Unigénito Hijo Te suplico, Padre Clementísimo Que esta Sagrada Comunión no sea para mi alma ocasión de castigo Sino intercesión saludable para el perdón Que sea armadura para mi fe Escudo para mi buena voluntad Muerte de todos mis vicios Exterminio de todos mis carnales apetitos Y aumento de caridad, paciencia, verdadera humildad y de todas las virtudes Sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu Firme defensa contra todos los enemigos visibles e invisibles Serenidad en las tentaciones Perpetua unión contigo solo mi verdadero Dios y Señor Y sello feliz de mi dichosa muerte Amén Que ninguna familia comience en cualquiera de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo de un puente Y que nada interviera en la vida y la paz de los dos Y que nada les haga vivir sin ningún horizonte Y que pueda vivir sin temer lo que tenga después La familia comience sabiendo a ver que y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor las familias Bendecido Señor las familias Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas con pez necesitan. Que por hechos encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo. Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. Y que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Amén. Bendecido, Señor. Vamos a bendecir a la cumpleañera Guadalupe Montero Herrera, venga por acá, Guadalupe. Y mientras llega Guadalupe los invito, hoy a las seis de la tarde tenemos la misa de San José por los esposos. Entonces los esposos que quieran venir a renovar su sacramento del matrimonio en la misa de seis de la tarde, hoy, acá en nuestro templo. Asimismo los invito a la misa el domingo a todos. Este domingo no vamos a inscribir, once de la mañana y cuatro y treinta de la tarde. Amado Dios, le damos gracias hoy por la vida de esta niña, Guadalupe, que cumple sus cuatro años. Te pedimos que le permitas crecer en virtudes y en valores, que la cuides, que la protejas y la conduzcas por el camino del bien. Amén. Felicitaciones a Guadalupe, un aplauso para ella. Felicitaciones a Guadalupe, un aplauso para ella. Es importante saber qué se debe hacer o cómo reaccionar en un eventual ataque a la Eucaristía, o ataque al sacerdote, o ataque a un perigrés. Y no quedarse todo el mundo pasmados. Muy bien. Hermanos, felicitaciones. Que San José, entonces, nos siga acompañando. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Que el pueblo cristiano, Señor, se regocije por la fiesta de San José. Y que pueda participar en la suerte de aquellos a los que hoy celebra y así gozar con todos los santos, con San José, algún día de su eterna gloria. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día para todos.